El FC Barcelona ha hecho público un comunicado en el que informa de las medidas que ha tomado y tomará ante los hechos ocurridos en el reciente desplazamiento de la Champions League a Lyon. El comunicado tiene cinco puntos. En el primero se explica que el club ha estado trabajando en el análisis de los hechos y en la identificación de los aficionados que participaron en los hechos. En el segundo se informa que cuando los aficionados en cuestión estén identificados, la comisión de disciplina del club se reunirá urgentemente para emprender las acciones disciplinarias oportunas, siempre y cuando el afectado sea socio del club. El tercer punto es informativo. En el mismo se explica que las entradas que el club rival pone a disposición del Barcelona se reparten entre los socios, 80%, y los penistas, 20%, y por ello será la Confederación Mundial de Peñas la que tome las medidas necesarias con los aficionados implicados que sean penistas. También se informa que el club ha abierto un canal de comunicación con los socios afectados por esos incidentes. Se pueden poner en contacto a través del correo electrónico desplacamentlio arroba.cbarcelona. Tato el teléfono 902-189-900, opción 4. En el quinto y último punto se informa que este mismo jueves se ha pulsado ya una queja formal ante la UEFA, como entidad organizadora de la competición. Para finalizar, el FC Barcelona mantiene su compromiso para continuar luchando para erradicar completamente cualquier comportamiento violento, y para garantizar que los desplazamientos con el primer equipo sean una experiencia familiar, confortable y segura. ¡Suscríbete al canal!